Gracias a Arismendi y la Antigua, efectivamente nos encontramos en el Bajo Yuna, siguiendo todas las incidencias de los efectos del huracán Fiona en nuestro país. Específicamente durante el trayecto, muchos árboles caídos producto de los vientos, postres del tendido eléctrico en la zona de Castillo. En lo que concierne al lugar donde nos encontramos, en la comunidad de Guaraguau, las autoridades desde ayer han diseñado todo un plan estratégico que consiste en llevar raciones alimenticias a los posibles damnificados que puedan surgir. Recuerden ustedes que esta zona del Bajo Yuna tiene una particularidad y es que la crecida del río se da luego de las lluvias al segundo día o tercer día, de manera que han elaborado este plan estratégico en caso de que tengan que asistir a la población. En este momento me encuentro con el director de salud en la provincia de Duarte, el doctor Luis Rosario Socias. Vamos a preguntarle cómo han diseñado lo que tiene que ver con el aspecto de medicamentos, insumos para los centros que han habilitado el COE y las demás autoridades de socorro. Sí, buenas Joana. Y los centros están preparados desde el día de ayer. Están fumigados, descontaminados, listos para cualquier eventualidad que se nos presente y tengan que acudir las personas. Además de eso, tenemos preparados todos los insumos a base de medicamentos que se puedan necesitar, al igual que se le harán pruebas de COVID a todo el personal que ingrese a todos los albergues. Esperamos que la crecida del río no sea tan amplia, que no tengamos que utilizarlo, pero para todo lo que se presente estamos totalmente preparados. Bien, muchísimas gracias, doctor. También tenemos con nosotros a la directora del plan social, Xiomara, quien también ha estado ofreciendo asistencia. El plan social ya varios camiones han llegado con raciones de alimentos. ¿Cómo serán distribuidos y cuál es la logística que tienen desde el plan social? Sí, mira, desde aquí, como ha dicho nuestro director de salud, nosotros hemos estado trabajando desde el viernes con lo que es el plan de emergencia, con lo que es nuestra gobernadora, senador, y todo lo que tiene que ver al alcalde que acaba de unirse, que también ha estado trabajando en conjunto con toda la población. Nosotros estamos abastecidos de todo lo que tiene que ver alimentos, cochonetas, agua, mosquiteros. Ayer hicimos un plan de prevención casualmente, precisamente aquí en Bajo Yuna, dejándoles alimento para que el acontecer de hoy, que ya que sabíamos dónde podíamos tener la más fuerte agresividad de lo que es esta tormenta, nosotros poder estar preparados. Ya aquí tenemos toda lo que es la logística del plan social y dentro de lo que es la prevención la hicimos de antemano. Muchísimas gracias, Xiomara. A mi espalda, a mi espalda, ven ustedes cómo va el agua, la lluvia, es más constante al transcurrir las horas acá en Guaraguao, Bajo Yuna. Los vientos no ceden, han incrementado en esta última hora, de manera que se sienten considerablemente, ha derribado varios árboles y las autoridades se mantienen vigilantes. En este momento la lluvia ha vuelto a incrementar y nosotros, como siempre, estamos asumiendo el compromiso de mantenerle totalmente informado. A la población les exhortamos a no bajar la guardia frente a la vigilancia. Los efectos de Fiona aún no se han sentido directamente en nuestra demarcación. Se prevé que a eso de las 1 a 2 de la tarde puedan intensificar los efectos. Debemos estar vigilantes. El COE ha habilitado la defensa civil 7 albergues en toda la provincia de Duarte. Están disponibles 300 que pueden utilizarse en caso de que los efectos sean más considerables de Fiona, que, repito, ha causado grandes daños en nuestro país, en las diferentes demarcaciones. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso contigo, Arismente. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la población por allá? ¿Cómo ha visto las medidas que han anunciado las autoridades? ¿Cuál es la gente? ¿Cuál es si ya empezaron a desplazar personas de esta zona? ¿Cuál es si ya empezaron a desplazar personas de esta zona? Bien, aún no han empezado los desplazamientos en el Bajo Yuna. Tal como decía al principio de mi intervención, tú sabes que la crecida del río aquí se da al segundo día o tercer día. Sin embargo, podemos observar a orilla de aquí, de este canal, que ya está saturado debido a las fuertes lluvias. Aunque no muy constante, sí va creciendo considerablemente. Pero la población está en sus viviendas. Al parecer han acatado el llamado de las autoridades.